Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a 5 Días Real Estate. Qué lindo día, pues ya es viernes. Por más de que vaya a llover, no nos importa. Aparte de un invitado de lujo hoy aquí en el programa, ya ayer se lo desadelantaba. Así que está genial. Quédense con nosotros porque tenemos un programón, una entrevista súper buscada y además un día hermoso para pasar viendo empresarios exitosos. Así que hoy un poquitito más caluroso. No estoy viendo bien la temperatura, pero mucha humedad. Se prevé que va a llover durante todo este fin de semana también hasta el martes que viene. Hoy se viene lluvia, continúa todo el fin de semana. Bueno, por lo menos tendremos un fin de semana con menos calor de lo que tuvimos anteriormente. Quiero darle la bienvenida al señor César Cáceres, el presidente de RIMAX Paraguay. ¿Cómo estás, César? Qué placer, qué lujo tenerte aquí. Bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos aquí para poder compartir. Ya estuvimos todo el equipo de RIMAX en Paraguay, en Brasil, planificando lo que va a ser el 2024. Ah, a usted le pasa a nadie. En Brasil planifica. Sí, lo planificamos ahí. Y bueno, después lo trasladamos aquí para poder bajar eso con todos los propios, los agentes. Y bueno, viene un año increíble para todo lo que va a ser el Real Estate en Paraguay. Sin lugar a dudas, el 2024 viene con mucha esperanza y mucha expectativa. César, ¿qué se siente también antes de hablar de todo esto cerrar el año con el premio más importante del país? Para mí siempre el premio prestigio creo que tiene un sabor diferente. Hay muchos premios hermosos, pero el prestigio creo que te eligen desde otro lugar. ¿Qué sintieron cuando RIMAX es ganador de este premio tan importante en la categoría inmobiliaria? Bueno, sin lugar a dudas es el premio al cual le tenemos mucho cariño. Es una, para nosotros es un termómetro muy importante en el servicio que la red ofrece, que la marca ofrece. Y también la información que nos da realmente nos sirve muchísimo para ir mejorando. Así que para nuestros 1.500 asociados que hoy compone RIMAX y hoy más de 20.000 clientes que fueron solamente de este año, cerca de 20.000 clientes, estamos muy agradecidos, realmente nos llena de orgullo esta distinción, este premio. De hecho, estoy presente en la entrega del premio todos los años porque realmente vemos ahí como la industria paraguaya, como las empresas día a día mejoran. Y bueno, y esta distinción a nosotros como empresarios, como empresas también, nos llena mucha satisfacción de saber que estamos por buen camino, pero también con el desafío de mejorar cada año. Por supuesto, todos los años viene nuevamente este premio. Yo creo que sí, que es uno de los premios más anhelados por las empresas. Es una característica bien diferente, prestigio. Cuando se te viene a tu cabeza cuál es la firma más prestigiosa en un rubro, creo que es una responsabilidad también continuar con eso. Así es. Y bueno, y cada año hacemos una encuesta interna para ver cómo es el ambiente también dentro de RIMAX. Y también otro punto importante es el feedback que nos dan nuestros clientes. Y este premio que se hace por medio de una encuesta independiente, una empresa independiente, realmente nos aporta mucha información y mucho valor. Entonces, para todos nosotros es realmente un privilegio y una honra poder haberlo ganado este año. Bueno, así más o menos van cerrando diciembre. Me dijiste para mí, bueno, ya estamos en el final de noviembre y diciembre. Me dijiste para mí, noviembre y diciembre son meses muy movidos. No por las fiestas, sino porque la gente decide comprar, decide alquilar, decide vender. ¿Cómo fue este 2023 y cómo lo prevés que va a cerrar? Bueno, este año nosotros hemos tenido, bueno, hasta el mes de octubre, que tenemos las estadísticas, tuvimos casi un crecimiento del 20%. Ya por la magnitud de la empresa es un crecimiento importante. Por encima del 10% ya llama la atención. Entonces hemos visto que este año la dinámica económica fue distinta y como que vamos creando también parámetros que se van repitiendo. Este fue un año electoral, entonces tuvo puntos donde hubo expectativas. Estaba muy parado. Sí, así mismo. En abril, desde luego, luego en agosto también con el tema del traspaso. Y es un ciclo que se vuelve a repetir cada cinco años en tiempos electorales, tanto en las internas de los partidos como en las generales. Y luego, bueno, en la transición como que el país, el gobierno tiene que crear una dinámica más fácil de esa transferencia, de ese traspaso de mando, que va a hacer, digamos, que la economía en sí no se vea afectada por esos cambios. Pero, bueno, a partir de agosto ya ha ido incrementándose nuevamente la velocidad, los montos transaccionales. Y, bueno, llegamos a octubre, noviembre, diciembre, que la gente está desesperada, apurada, ya quiere sus títulos, ya quiere empezar a construir, quiere mudarse. Entonces, en noviembre, diciembre, más que en otros años, este mes de noviembre está teniendo muchísimo movimiento. Y, bueno, los agentes, los brokers están dando lo máximo de sí también para poder ayudar a los clientes a tener sus casas. También San Bernardino, ahora con todo lo que en verano ya viene, la demanda aumentó muchísimo. Las consultas para poder comprar terrenos, casas, alquileres de verano, lo mismo en encarnación también. También, entonces, bueno, estamos muy movidos en este mes de noviembre, más que años anteriores. Según datos de ustedes, de REMAX, ¿qué fue lo más solicitado? No sé si hicieron también un parámetro hasta octubre. ¿Qué fue lo más solicitado por las personas? Terrenos, casas, duplex, departamentos. Bueno, este año lo que ha pasado en el mercado inmobiliario en Paraguay es que se ha extendido, digamos, la variedad de tipos de inmuebles solicitados. Anteriormente estaba más concentrado en casas o duplex. Hoy día eso se ha extendido también a departamentos. Entonces, sobre todo en Asunción y Gran Asunción, la demanda de unidades de departamentos ha crecido en los últimos cinco años, más del 100%. Bueno, recordarás, ¿verdad?, que anteriormente los chicos de 18, 19 años estaban con los padres hasta los 25, 30. Hasta que se casaran, seamos sinceros. Hasta que se casaran, la mayoría no salía de su casa. No salía de su casa. Y cuando se casaban los tenían que echar prácticamente. Porque si podían, vivían igual también en la casa. Vivían también en la casa, ¿verdad?, o construían algo dentro de la casa. Sí. Bueno, y a muchos padres, de hecho, les gustaba esa gran familia. Y creo que esto, de salir de la casa apenas terminabas el colegio, esto se veía solamente en Estados Unidos. Era muy norteamericano. Sí, sí. Viví un tiempo en Argentina, cinco años. Y bueno, como la cultura en Argentina como que es muy europea o es muy anglosajona, bueno, también tienen esa cultura de buscar a los 18 años a tener su propio departamento. Pero hoy está pasando aquí en Paraguay. Por un lado, dentro de lo que es la cultura paraguaya misma, bueno, no sé si a los 18, pero al poco tiempo, cuando ya tienen trabajo, están estudiando 20, 22 años, bueno, están buscando sus espacios, con lo cual los desarrolladores, los inversores y las inmobiliarias están ofreciendo esa solución habitacional. A eso sumado la importante cantidad de estudiantes brasileños que están viniendo a estudiar varias carreras. La principal es luego medicina, pero hay varias carreras que están estudiando aquí. Eso ha incrementado también la demanda, especialmente en las zonas donde están ubicadas estas unidades. Y hablábamos de, se ha extendido la gama de ofertas. Bueno, también hoy San Bernardino se ha constituido ya a través de los últimos años, y especialmente desde el año pasado, una opción de vivir. Sí, es impresionante cómo la gente optó también por vivir en su casa de San Bernardino. Y se alejó del ruido de la ciudad, llevando a una vida más de descanso. Y vienen a trabajar igual de todas formas, Asunción. Vienen a trabajar, digamos, algunas cosas positivas que hemos sacado de la pandemia, es que hemos aprendido a trabajar a distancia, con el Zoom, con los mails, con Urugu. Aunque veo que está volviendo más a la oficina corporativa. Yo veo que eso está buenísimo, me encanta, pero siento como que la gente está queriendo volver a lo cotidiano. El Zoom, de hecho, en casi todos los países se está cortando y están volviendo a su lugar de trabajo. Y ahí también creo que hay una gran oportunidad para ustedes. Y desde luego, a raíz de eso, bueno, para el próximo año hay varios proyectos constructivos que tiene el RIMAC para comercializar, de unidades, de edificios corporativos que se van a incorporar en Asunción, en el Gran Asunción también. El Chaco se ha convertido en otro polo de desarrollo. Y hace 10 días estuve visitando la ciudad de Loma Plata y Filadelfia. Tuve la oportunidad de dar una charla de lo que son perspectivas inmobiliarias para el año 2024. Y bueno, toda esa zona de Filadelfia, Loma Plata, realmente ya tiene un crecimiento significativo en todo lo que es el rubro de inmuebles, de inmobiliario. Y ni qué decir con esta ruta bioceánica que se abre un campo importantísimo en nuevas opciones de inversiones, desde lo que es depósitos, tinglados, naves comerciales, como también todo lo que es habitacional, servicios, estaciones de servicios. Realmente ha ampliado la gama. Visité también el frigorífico que está instalado en Loma Plata. Pude ver, digamos, de cómo el Paraguay a través de su industria está posicionado, digamos, como los número uno, con todos los procesos higiénicos de exportación, ¿verdad? Desde el inicio hasta el final, donde se embala todo y ya se sube a un camión refrigerado para exportar. Y luego también estuve visitando una nueva desmotadora. Realmente el Chaco en toda esa zona se ha convertido en un polo de desarrollo de cultivo de algodón increíble. Y con calidad de exportación, son hilos que se exportan. Y bueno, hice un preproceso ahora en el Chaco. Ya hay varias desmotadoras. Visité una que va a ser inaugurada oficialmente en diciembre. Y bueno, realmente el Paraguay, su desarrollo inmobiliario ya no solamente se concentra en Asunción, Encarnación y Ciudad del Este, sino que esto se ha extendido. Ya Asunción tiene su contrafrente ahí en el Chaco que tiene un nuevo nombre, se llama Nueva Asunción, el nuevo distrito. Contó con varios proyectos que van a ser lanzados el próximo año, desde torres, torres habitacionales, torres corporativas, varios barrios cerrados que se van a también lanzar. Entonces, realmente estamos, yo creo que en los últimos 12 años, después del boom que fue del 2010 a 2012, donde se construyeron los principales edificios aquí en Santa Teresa, donde ustedes están ubicados, creo que el 2024 va a tener ese impacto en Paraguay con varios lugares donde van a tener un crecimiento importante en el ámbito inmobiliario. Tengo dos preguntitas, primero voy con una porque fue algo de lo último que hablaste. Yo tengo un pensamiento, es personal, pero también lo tienen algunos desarrolladores, que Chaco y ahora en Nueva Asunción, le va a faltar a ese polo de desarrollo un poco más. ¿Por qué? Porque están los condominios, pero no tienen nada de comercial a su alrededor. O sea, si te querés ir al súper, tenés que venir a Asunción. Si te querés ir a una farmacia, a Asunción. Si vas a la peluquería, a Asunción. ¿Lo ven los desarrolladores que están haciendo esto? ¿Lo ven a esta problemática? ¿Ustedes lo ven como una problemática que todavía no hayan desarrollado un puesto comercial allí entre tantos condominios privados? Yo creo que es un proceso natural de que eso acontezca y esas soluciones vayan apareciendo. Recordarás, hace cinco años no teníamos una tienda, digamos, 24 horas en San Bernardino. Hoy día tenemos una o dos tiendas ubicadas en San Bernardino donde podés ir y comprar lo que quieras. Claro, y eso hizo que la gente viva en San Bernardino. Así es. Eso fue una decisión de la gente. Ok, me puedo mover porque tengo que estar yendo a comprar, no sé, a Luque para poder abastecerme. Sí. Y bueno, después se instalaron supermercados y toda la solución, incluso para, creo que entre este y el próximo año también se va a instalar, digamos, una clínica médica. Sí, que le hace falta tremendo. Está previsto también con uno de los principales ofrecedores de ese servicio acá de Paraguay va a estar instalando en San Bernardino también. Y lo mismo con Chacovic. Hoy es un punto donde varios de esos desarrolladores tienen áreas, de hecho nosotros estamos comercializando varias de ellas y tienen previstas sus áreas comerciales para instalar y ubicar esos comercios. Esos servicios. Que son súper necesarios porque si vos no tenés un súper a 10 kilómetros, por lo menos a la redonda, es muy difícil que decidas vivir allí. Así es. Entonces esa solución va a aparecer. Los días lo veo muy lejos. Sí. La gente va a querer un súper a 2 kilómetros máximo. Así es. No, 2, 3, 4, 500 metros, ¿verdad? Algo cerca. Entonces hoy día es un proceso y creo que ese proceso se va a acelerar una vez que esté inaugurado el puente, ¿verdad? Está previsto creo que para el próximo mes o ya para el próximo año. El próximo año ya. Entonces luego de hacer los test de peso y de tránsito, entonces realmente es uno de los sectores que va a tener un crecimiento importante al igual de la expansión de Asunción hacia las distintas áreas del entorno, digamos, que es el departamento central. Otra de mis preguntas. Ayer la teníamos a Fátima Cubás, el Real Estate Auditor de Sothersby, también a David Rodríguez, el CEO de Sothersby en Paraguay, y nos decían, hay una sobre oferta de departamentos de dos ambientes. No hay un público tan amplio como el que pensaron, por ahí no hay un público que pueda acceder a ese crédito. ¿Lo ven así también desde REMAX? Nosotros tenemos mucha relación con los principales desarrolladores del país. De hecho, creo que la mayoría o casi todos trabajan con REMAX, entonces tenemos mucho intercambio de información. Lo que ha ocurrido con el desarrollo de esos departamentos es que hoy día tenemos un público que quiere esos departamentos, pero no hay un puente crediticio para poder acceder a esas unidades de dos departamentos. Entonces, yo creo que no es la sobre oferta, sino es el instrumento crediticio que tenemos que, con los bancos, con Banco Central, con el MUF ahora que está buscando, digamos, alguna solución crediticia, que las personas puedan acceder a esas unidades. Hoy día, ya por el censo que se ha hecho el año pasado... Casi dos millones menos. Sí. Pero nos dio una información de cuánto es la demanda habitacional que tenemos en Paraguay. ¿Cuánto es la demanda habitacional real en Paraguay? Porque antes del censo se hablaba de entre un millón y un millón y medio. Después del censo, ¿continúa ese número o el número bajo? No, y siempre está cerca ese número. En nuestra estimación, como RIMAX, nosotros calculamos 500.000 unidades. Entonces, esa es la verdad. Sí. Es mucho menor que la que los desarrolladores dicen. Sí. Y los desarrolladores incluyen, para poder explicar, que tienen su punto de vista, dentro del censo también está incluido 500.000 unidades que son reformas. O sea, necesitan, por ejemplo... Claro, hacer un cuarto más. Un cuarto más. Un millón más grande. Sí, exactamente. Incluye eso. Pero sacando, digamos, a todo lo que es refacción... Claro, vivienda necesaria. Viviendas nuevas, unas 500.000 sin lugar a dudas. Dentro de esas 500.000, imagínate, hay tal vez 3.000 unidades disponibles que van de Asunción, Gran Asunción, que son departamentos de uno y dos ambientes que necesitan una solución crediticia para que aquella persona que recién casada con su marido, ahora que tienen un ingreso tal vez de 6 millones, 7 millones, puedan acceder a una cuota que pueda calzar con la cuota del departamento. Entonces, hoy día el gobierno tiene un gran desafío de buscar soluciones que puedan ayudarnos a acceder a esa vivienda. Solamente para comparar, en Brasil, donde estuve la semana, no es la semana pasada, antes de ayer. Llegué y vine al programa. Exacto, llegué el miércoles. La tasa de interés para acceder a una vivienda... A un crédito, de primera vivienda. Sí, es de 3.25%. Pero eso es un buen crédito. Pero así tiene que ser. No un 12, 14%. No. Entonces, hoy creo que estaba viendo el MUM con el gobierno la posibilidad de llegar a 7.5%, que es una mejora interesante, pero tendríamos que igual, por lo menos, acercarnos a lo que es la tasa de inflación, que está en torno al 4%. Claro. Ponerle un punto más. Un 5%. Un 5%. Entonces, ya hace más accesible para que gran parte de la población pueda acceder a esas nuevas unidades. Y en cuanto a alquileres, porque también hay una sobreoferta, es lo que se ve, ¿verdad? Lo que se parece. Hay una sobreoferta de departamentos de dos, de uno y monoambientes. ¿Lo ven así? Sí. Nosotros creemos que la oferta y la demanda va ajustándose. Hoy día, para beneficio de los que quieren alquilar, tienen una variedad. Un abanico interesante. Un abanico interesante, exactamente. Yo creo que esa disponibilidad va a ir bajando. Nosotros tenemos clientes desde Ucrania, Rusia, Taiwán. Hace 15 días tuvimos empresarios de Taiwán que estaban comprando departamentos aquí. De Alemania, Portugal. Sí, en Alemania hay una gran cantidad, en Portugal y España hay una gran cantidad de personas que están comprando aquí en Paraguay. Y que es como que no aparecen en los índices. Y siempre nos fijamos Argentina, Bolivia, Chile, Brasil. Sí. Pero viene de Europa una gran cantidad de plata comprando departamentos. Y no solamente comprando como inversión. Eso es lo que le da también a no compartir. Y no compartir es que están pensando en venir a vivir. Exactamente. Entonces, hoy día, el mes pasado, creo que se publicó eso también la Fundación Getulio Vargas. publicó el índice de confiabilidad de inversión. Y bueno, Paraguay está ubicado incluso por encima de Chile hoy día en el número 1 con 116 puntos, creo que. La estabilidad social, política que tenemos, hace que las personas que hoy están en esas zonas donde hay mucha confusión, muchos problemas políticos, piensen en un lugar para poder venir a vivir. Entonces, hoy se está considerando a Paraguay como un destino de vivir. No solamente inversión, pero o sea, tenemos destinos que son para inversión, destinos que son para vivir. Por ejemplo, hace ya varios años estuve en Costa Rica. Costa Rica es uno de los principales destinos para la tercera edad, para jubilarse. Sí, porque el clima es bueno, las playas son lindas, se vive con dólares. Así es. Entonces, Costa Rica hizo todo un proyecto de salud, de servicios, para que jubilados... La tercera edad, claro, esté conforme y no se quiera venir. Hay muchos norteamericanos. Sí, especialmente norteamericanos, algunos europeos busquen como destino Costa Rica. Yo creo que Paraguay puede entrar en esa línea también de convertirse como un destino para poder disfrutar ya, digamos, con servicios, con salud, con hospitales de primera línea y podamos ofrecer ese producto también a personas que quieren venir a vivir. Y que quieren vivir tranquilos. Que quieren vivir tranquilos. Que eso es lo que piden, ¿verdad? Y aparte vienen con euros y allá una jubilación de 2.500 euros es nada. Así es. Y acá es muchísima plata. Así es. Y allá tienen una tasa de impuestos cercano a Estados Unidos, cercano al 25, 20%. En Europa, España, estamos hablando de cerca del 40%. Entonces, con 3.000, 5.000 euros, aquí pueden vivir súper bien. Acá, haces extraño. Sí. Puede hacer un asado todos los días. Así mismo. Y te decía que para ir construyendo eso, hoy día el gobierno también tiene un gran desafío, que es la seguridad. Sin lugar a dudas, es un factor que tiene que ser solucionado, tomar mucha fuerza en esto y marcar una seguridad importante en el país, en todas las áreas. Sí, creo que de la encuesta de Atisnei, que después se bajó, que no lo dejan bien parado de este gobierno, no sé si estuvieron viéndola desde RIMAC. No, todavía no es. Después se la pasó. La primera preocupación de la gente hoy por hoy es la falta de empleo. Luego, si no me equivoco, es las promesas no cumplidas y luego viene la inseguridad. Sí. Entonces, es un factor para... Hay que mirar eso, hay que mirar, como vos lo decís, porque para que vengan también la plata de afuera, la inseguridad tiene que alejarse. Así es. La construcción y todo lo que es desarrollo inmobiliario tiene mucha relación con la seguridad. Los lugares donde se van a construir, lo importante es que la seguridad vaya creciendo y no decreciendo. O si no, las áreas se vuelven inhabitables o las personas no se quieren mover, no quieren comprar esas áreas. Bueno, pues podés hacer un edificio hermoso, de lujo, de este y del otro, y si te van a saltar en la esquina, obviamente no. Y te vas a ir al barrio cerrado. Así es. Y ahí tenemos muchísimos desarrollos inmobiliarios que pusieron millones de dólares y que hay gente por ahí también compró invirtiendo un departamento para alquilar que después no se alquila. Así es. Que pasan en algunas zonas. Sí, exactamente. Y buscan una zona segura que puedan salir, caminar, ir a un parque, ¿verdad? Con todo eso. Totalmente. Eso es un tema que se tiene que poner en el tapete, la seguridad, porque hay mucha inversión. Hay mucha inversión y es un elemento que sin lugar a dudas cualquier inversor, cualquier persona que viene del extranjero va a tenerlo, va a analizarlo y lo tiene en cuenta. Totalmente. César, ahora que está tan de moda la vivienda en altura, ¿verdad? Los departamentos. ¿Qué distingue el departamento que se alquila al momento, al inversor? Cuando invierte obviamente quiere que se alquile enseguida, pero cuando ustedes ven, vienen los pedidos de alquiler, ¿cuáles son los pedidos? ¿Es por amenities, por metros cuadrados, por ubicación, por todo? ¿Qué es lo que sale? Sí, a diario recibimos llamadas a los desarrolladores que nos preguntan eso. También, me imagino. Y bueno, lo que hacemos es reunirnos con cada desarrollador, ver su proyecto y darle un input, un feedback, ¿verdad? El primer factor es la ubicación. ¿Ubicaciones cerca del shopping o cerca del eje corporativo, eje financiero, cerca de mi trabajo? Todo eso. Todo. Dame todo junto. Sí, todo eso. O sea, son, lo primero que buscan las personas es, por ejemplo, si son padres, que estén cerca del colegio de los chicos. Ok. Sí. Después comparan con el lugar de trabajo y luego también con lugares de esparcimiento, ¿verdad? Y, por lo general, ya en Asunción, no sé, uno a cinco cuadras ya tiene una estación de servicio. Sí, o diez cuadras. Y un supermercado también. Dos. Entonces, supermercados también están bien distribuidos. Entonces, hoy ya nos resulta un problema muy grande. Claro. Y está solucionado en Asunción. Cuando vos hablas colegio de los chicos, entonces son más o menos dos zonas. Las Mercedes, que están más los colegios tradicionales, y los colegios más, por ahí, nuevos, renombrados, que hay muchos que no son nuevos, están medio en esta zona, Banco Central, y por aquí, ¿verdad? Así es. Entonces, el primer motivo de selección es la ubicación. El segundo motivo es el precio. Ok, no viene más amenities. Pasó al precio. Sí, al precio. Y el tercer punto son los amenities. Pero antes, cuando esto empezó, era amenities en el primer lugar, quizás después de los colegios. Así es. Y último el precio. La gente estaba dispuesta por ahí a pagar por el amenity. Así es. Pero hoy, sin lugar a dudas, los amenities contribuyen, pero están dispuestos a sacrificar locación por amenities. O sea, que esté cerca del colegio, le gana la pileta. Así es. Le gana la pileta. Y también varios de los compradores tienen, digamos, acceso a clubes, acceso a, incluso, Banco Central tiene ahí su natatorio, donde también muchos asisten y en la zona viven también en un edificio y van ahí también a practicar. Entonces, realmente, ha ido evolucionando eso desde la concepción del 2010, digamos, los primeros edificios que eran, el concepto era casas en altura. Sí. Dentro del edificio poder acceder ya a esa solución, no es tener que salir, digamos, al entorno para poder ir al gimnasio, para poder tomar sol, para poder ir a la piscina. Veíamos que ahora viene el verano y va a ser muy importante tener algo así. Totalmente. Va a venir en el 2024 o va a empezar a construirse en el 2024 o va a terminar, digamos, 25, 26. 26, 27, 28. Lo que vimos es que en este tiempo se ha incorporado mucha tecnología en estos, creo que dos que vimos que tienen esta diferenciación, donde se incorpora mucho el concepto de domótica, donde, bueno, ya estás, no sé, llegando a tu departamento, ya prendes el aire acondicionado para que llegara frío, tenés control de acceso, ¿verdad? O sea, si por ahí salís de vacaciones, bueno, podés otorgar un código para que una persona venga a limpiar, venga a cuidar, venga, no sé, a cuidar al cachorro. A regar las plantas. A regar las plantas. O sea, entonces le asignás un código, esa cerradura incluso va a tener una cámara que va a poder sacar foto cuando la persona ingresa, cuando la persona sale, te va a reportar el teléfono. Entonces, viene una nueva generación de unidades de departamentos que incorporan mucha tecnología. Eso también da mucha seguridad para los propietarios. O sea, ellos pueden ver, saber si alguien accedió o no a su departamento cuando está viajando, cuando está fuera de casa, cuando está en un trabajo. O la niñera, si a qué hora entró, a qué hora salió. Entonces, esa incorporación de tecnología y después toda la tecnología constructiva que viene a partir ahora de este año 2024, en velocidad, en materiales que son resistentes a pequeñas vibraciones, semi-terremotos que están preparadas, digamos, para poder soportar ese tipo de sismo, pequeño sismo aquí. Y bueno, y todo lo que es también el diseño. A partir de, creo que en los últimos, no sé, cuatro o cinco años hemos visto diseños muy cuadraditos, ¿verdad? Gracias, César. Alguien que viene y dice la verdad. Es uno igual que el otro. Los edificios son como que son uno igual que el otro, cuadrados, sin encanto, por dentro, por ahí se diferencian. Pero por fuera, ¿verdad? Están todos iguales. Entonces, vas aquí, no sé, en Buenos Aires, vas a Foz de Iguazú, vas a Santa Catarina y ves como los arquitectos van distinguiendo y eso también, ¿verdad? Da una, visualmente, da una belleza a todo el entorno. Sí, totalmente. Porque aparte de ese edificio ahí cuadradito, rectangular, hoy está de moda en cinco años, por ahí ya es todo circular y ya pasó de moda. Pero eso siempre algo con una identidad da gusto. Y creo que fueron entendiendo los desarrolladores también eso, junto con los arquitectos y hemos visto ya proyectos para estos años que incorporan eso, ¿verdad? Distinción en el diseño, en la fachada, ¿verdad? Algo distintivo del país. Entonces, creo que va a ser un año 20-24 de muchas sorpresas en el área de constructiva y desarrollo inmobiliario también. Y este 2023 ustedes cierran con su fiesta ya tradicional. Sí, sí, sí. Locura. ¿Cuántos, claro, casi 2.000 personas? Sí, 1.500 personas. Bueno, lo tuvimos en agosto en nuestra convención. Ahora, el 12 de diciembre tenemos nuestro summit para brokers y top producers. ¿Ahí? Donde hacemos... Y los ganadores, ¿verdad? Donde, exactamente. Distinguimos a las oficinas ganadoras, a los agentes top producers. Todavía no se puede saber nada porque hasta el... Todavía. ¿Hasta qué fecha toman? Hasta el 31 de octubre. Hasta el 31 de octubre. Ah, entonces sí se sabe. Sí, sí, ya se sabe. ¿Va a ser sorpresa? Va a ser sorpresa. ¿O es ya sabido? Ese día se divulga, los ganadores. Pero vamos a tener una sorpresa diciendo, guau, ¿cómo vinieron de cero? Sí, vos sabés que sí. Tenemos oficinas que, bueno, en dos años de estar dentro de RIMAX han llegado y, bueno, y están dentro de los top producers que tienen cinco años, seis años, ahora han aplicado, digamos, la metodología y han acelerado su crecimiento. Y hoy día son oficinas exitosas con transacciones casi ventas casi todos los días, con equipos de primera línea. Entonces, realmente eso se ha acelerado muchísimo. No, y está bueno para, por si alguien ahora se anima, quiere abrir su propia oficina, es bueno decirlo que hay oficinas que abrieron hace poco y que ya van a ver sorpresas ahí. Así es. Y está entre los mejores y, bueno, y se convierte en referentes internacionales. El día de ayer también brokers nuestros estuvieron dando charlas a nivel internacional, agentes, top producer, team leader, estuvieron dando charlas en Bolivia, estuvieron dando charlas en Chile, estuvieron dando charlas en República Dominicana, ¿verdad? En forma presencial, ¿verdad? No por Zoom, invitados por ello, pagados por ello, porque, bueno, Paraguay se ha convertido, RIMAX Paraguay se ha convertido en un ejemplo a nivel internacional en operaciones. Qué bueno, así que muchas felicidades por eso también. Muchas gracias. César, muchísimas gracias por tu visita, por todo lo que nos contaste. Y, bueno, hay una gente de RIMAX siempre cercana. Así es, siempre cerca tuya. Contra un millón, perdón, mil quinientos, sí o sí. Y, aparte, tienen oficinas también, como decías, en Filadelfia, ¿verdad? Ah, sí, tenemos una oficina en Filadelfia, otra en Loma Plata, y, bueno, y en las principales ciudades del país también. Están en todos lados, en todo el Paraguay. Sí, en casi todo el Paraguay seguimos sumando en algunas ciudades donde estamos visitando. ¿En el 2024 hay nuevas oficinas? Sí, tenemos previstas 20 oficinas nuevas para el próximo año. ¿Y alguna en una localidad que no esté novena? Bueno, una ciudad donde sí o sí ya está en proceso es en Caguazú, ¿verdad? Estamos buscando ya ahí, están buscando el local, están buscando, seleccionando al equipo que va a operar esa oficina en Caguazú. Próximamente, mediados del próximo año, ya en Pilar, en Pilar también vamos a tener una oficina. Y en Coronel Oviedo también ya definitivamente son tres que sí o sí van a tener su oficina el próximo año. Perfecto, así que entre estas 20 ya tienen nuevas localidades. Tres localidades, ya acuerdo. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias por la invitación. Es un lujo siempre tenerte. A mí un placer. Gracias por la invitación. Nos vamos, nos reencontramos el lunes a las 11 de la mañana. Y como siempre se quedan aquí en Cinco Días de Televisión con toda la información y con todos los empresarios que pasan aquí por nuestro canal. Nos vamos con una cápsula a decorar. No se vayan. Hoy en día el cuidado del medio ambiente y la economía sostenible está en boca de todos, siendo prioridad en diversos foros. Tener conciencia.